Todos conocemos que para hacer tus músculos crecer necesitas suficiente proteína y suficiente entrenamiento. Pero el músculo es un órgano complejo que requiere mucho más que estrés mecánico y pollo para crecer y funcionar de forma óptima. Así que hoy te traigo hasta 6 nutrientes muy importantes para que puedas sacarle todo el partido posible a tu masa muscular. Empezamos por el primero, vitamina D. El músculo está repleto de receptores de vitamina D. Y esto tiene sus razones y además tiene su importancia. En los últimos años nos hemos dado cuenta de que el rendimiento deportivo, capacidad atlética, se relaciona directamente con los niveles de vitamina D. Y que los atletas que tienen menos niveles de esta hormona pueden ejercer menos fuerza. Esto se debe a que la vitamina D regula varios aspectos de la fisiología muscular, como el crecimiento, diferenciación y reparación de fibras musculares. También se han implicado menores niveles de vitamina D en una menor producción de testosterona. Ya sabes, muy importante, hormona anabólica principal, esteroide sexual masculino. Y por supuesto esto podría desencadenar también un peor rendimiento deportivo. En definitiva, la vitamina D es importante para el músculo. Vigila tus niveles, especialmente si eres atleta o si te gusta el deporte. ¿Cuáles fueron tus últimos niveles de vitamina D? Déjamelo abajo en los comentarios. Punto número 2. La famosa leucina. La leucina es el aminoácido más importante en cuanto al desarrollo muscular. ¿Por qué? Pues porque es el aminoácido que más estimula la síntesis proteica muscular. Algo que es probable que desconozcas es que la leucina actúa en sinergia perfecta con la hormona insulina. La leucina a concentraciones suficientes le da el mensaje al músculo de que existen suficientes aminoácidos disponibles en la sangre como para crear músculo. Pero la insulina le dice al músculo que existe suficiente energía en general disponible como para crecer. Ahí de hecho un concepto importante aquí que tienes que entender y que es el umbral de leucina o la cantidad mínima de leucina en sangre que necesitamos para estimular la síntesis proteica muscular. Lo que tienes que saber a modo práctico es que ese umbral de leucina disminuye cuando te ejercitas a menudo y aumenta cuando eres sedentario, contribuyendo a la resistencia anabólica. Pero si entrenas, la leucina llegará mejor a tu músculo y necesitarás menos cantidad de la misma para que puedas hacer crecer al músculo. El tercero es conocido en el canal. HMB o hidroximetilbutirato. Esta molécula es un metabolito o producto derivado de la leucina. Y le dedicamos un vídeo hace poco donde explicábamos todas sus propiedades. El HMB se produce en el metabolismo de la leucina, aunque también te puede suplementar con él. De hecho, está incluido en muchos suplementos dirigidos a población con sarcopenia y adultos mayores. Esto se debe a que cumple con una función protectora del músculo. Más que aumentar la masa muscular, el HMB evita que la pierdas, aunque su utilidad en suplementos dista de ser, a día de hoy, muy efectiva. En todo caso, tomando suficientes cantidades de leucina en la dieta, deberías tener buenos niveles o niveles aceptables de HMB. El siguiente es un mineral y es el calcio. Calcio y músculo. El calcio es un mineral que relacionamos normalmente con los huesos, con la prevención de osteoporosis y por motivos obvios, ¿no? Pero es esencial también en la contracción muscular. Tan esencial que sin calcio no hay contracción muscular. El aumento de calcio en el citoplasma es el principal responsable de la contracción del músculo. Cuando llega un impulso nervioso por el nervio, por la neurona, a la membrana de la fibra muscular, se libera un neurotransmisor, que es la acetilcolina, y la membrana se despolariza, produciendo una entrada de calcio desde fuera de la célula, desde el llamado espacio extracelular. Esa despolarización de la membrana llega al retículo sarcoplásmico, donde se libera el calcio hacia el citoplasma. Cuando esto ocurre, los filamentos de dos proteínas, la actina y la miosina, que normalmente están sin tocarse, se desplazan superponiéndose, lo que da lugar a la contracción muscular. Por lo tanto, el calcio es necesario para que tus músculos se contraigan. Eso sí, a concentraciones ni muy elevadas ni muy bajas, que podrían interferir ambas con la contracción muscular. Ahora, un punto que probablemente sea polémico. Carbohidratos. Todavía sigue existiendo mucha carbofobia o fobia a los carbohidratos, y el pensamiento de que tenemos que alejarnos a toda costa de ellos. Y esto es un error. Una y otra vez, la ciencia nos ha demostrado que no es así en absoluto. Algunas de las formas en que los carbohidratos ayudarán a nuestro músculo a crecer y a funcionar de forma óptima son mejorando la intensidad de tus entrenamientos, ya que entrenar con depósitos de glucógeno llenos te permitirá hacer más repeticiones y utilizar cargas más pesadas. Segundo, mejorar la recuperación muscular post-entrenamiento, ya que no solo se trata de entrenar de forma intensa, sino de recuperarte lo mejor posible y lo antes posible de cara a enfrentar el siguiente entrenamiento y a poder meter un volumen de entrenamiento pues aceptable, suficiente. Tercero, incrementa la síntesis proteica muscular debido a la hormona insulina producida cuando ingieres carbohidratos. Esta hormona es una de las principales hormonas anabólicas y junto con la leucina y otros aminoácidos ayuda al músculo a crecer. Y finalmente se han relacionado dietas ricas en buenas fuentes de carbohidratos, siempre hay que hacer énfasis en buenas fuentes de carbohidratos, con menor riesgo de lesión en atletas. Dicho esto, alejarte temporalmente o de forma crónica de los carbohidratos puede tener mucho sentido en diferentes contextos clínicos como obesidad, diabetes tipo 2 y especialmente en un contexto de sedentarismo. Pero si lo que quieres es hacer crecer al músculo, eres una persona activa y que entrena o si lo que quieres es mejorar tu rendimiento deportivo, pues entonces no es la mejor idea. Y terminamos con la glutamina, otro aminoácido al igual que la leucina. En este caso no se trata de un aminoácido esencial, es decir, tu cuerpo lo puede sintetizar. Pero, y esto es lo interesante, en condiciones de estrés intenso, como cuando tienes una enfermedad grave, una infección grave o durante periodos de entrenamiento muy intenso, los requerimientos de este aminoácido se incrementan y se incrementan mucho. La glutamina está presente en el pollo, el pescado, ternera, leche, huevos, espinacas, coles de Bruselas o incluso alimentos fermentados, aunque también nos podemos suplementar con ella. ¿Y para qué sirve la glutamina y por qué puede ser interesante? Pues además de para reparar tejido muscular, la glutamina tiene un papel en el mantenimiento de una correcta salud digestiva, ya que protege y mantiene la integridad de la mucosa digestiva, alimentando a las células que conforman esa mucosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que hayas aprendido algo, nos vemos mañana, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.